Bienvenidos a Noticiete en su tercera emisión del lunes. Estas son las noticias. Qué gusto saludarlos. El día iniciaba en aparente calma para el exalcalde de San Miguel Petapa, Rafael González. Sin embargo, la presencia de agentes del Ministerio Público y Policía Nacional Celil cambiaron su panorama tras conocer que tenía orden de captura por lavado de dinero y otros activos. En efecto, los operativos se extendieron al municipio de Chinautla, donde fueron capturados el hijo, yerno, y por supuesto la sobrina política del actual alcalde Arnoldo Medrano, todos acusados por malversación de fondos y caso especial de escapa. Canado, de lentes y bigote. Se le veía muy a menudo en las canchas de fútbol, principalmente si el deportivo Petapa, del cual fue presidente, jugaba. Rafael González Rosales, conocido entre los vecinos de San Miguel Petapa como el doctor Rafita, que fungió como alcalde de aquella localidad del 2008 al 2012, fue detenido esta mañana en su vivienda, acusado del delito de lavado de dinero. Policías lo aprendieron en el lugar, y es posado. Lo trasladaron a la torre de tribunales. La fiscalía los indica de haber estafado a la comuna de aquel municipio, ya que supuestamente delegó el cobro del impuesto único sobre inmueble y UCI a empresas privadas, a cambio del 20% de las ganancias. Esta investigación la sustenta al Ministerio Público con una auditoría efectuada por la Contraloría General de Cuentas, que reveló las anomalías. El exalcalde sostiene que trabajó con transparencia, que todo se trata del pago de compromisos que honró como jefe de la comuna. Durante el tiempo que administré el municipio, lo hicimos con transparencia, y hoy pues se están basando en compromisos que yo tuve que honrar como alcalde, a través del pago que se hizo de obras, de proyectos que al final de cuentas fueron de beneficio para nuestros vecinos. Durante los operativos fueron detenidas cuatro personas más. Se trata del hijo del alcalde de Chinautla, Edgar Alfredo Medrano, quien junto a su esposa, Arison Rubicel y Cordón Morales, fueron aprendidos en su vivienda, ubicada en la zona 6, inmueble que fue allanado por las autoridades. Manuela Victoria Osorio, sobrina de la esposa de Arnolo Medrano, alcalde de Chinautla, también fue detenida en aquella localidad. En su vehículo fueron hallados 43 mil quetzales en efectivo. La última aprehensión fue contra Eric Roberto Montepeque Toledo, contratista y constructor. De acuerdo a un informe rendido por el Ministerio de Gobernación, los cuatro son señalados de haber estafado a la comuna de Chinautla, malversado millonarios fondos que adjudicaron a dos ONGs, que posteriormente la enviaron a cuatro empresas constructoras. Por esa razón, son acusados del delito de lavado de dinero y otros activos. Al final de la tarde de este lunes, el Ministerio Público le incriminó los hechos a los detenidos, lo que derivó a sus capturas. Pero a causa de un contratiempo para asignar el juzgado, no se definió si los acusados quedarán ligados a proceso por el delito que se les imputa. La juzgadora Silvia Morales, decidió que el exalcalde de Petapa fuera enviado preventivamente a la base militar Mariscal Zavala, mientras que el hijo del alcalde de Chinautla, fue recluido en un hospital privado, ya que padece problemas de asma y recientemente fue operado. Mientras que el resto de los detenidos, permanecerán en las carceletas del sótano de la Torre de Tribunales, hasta que su situación se resuelva, en una audiencia que se efectuará este martes, a las 10 horas. Con imágenes de Edving Godine, reportó para Noticiete, Erli Castillo.